Buenos días a todas. Hoy voy a mostrarles cómo hago yo mis guasoncles. Este vídeo se va a tratar de cómo hacer guasoncles. Aquí tengo los guasoncles, ya las ramitas, ya le quité alguna que otra hojita que traen ahí. Ya se la quité porque si se las deja a veces amargan. Bueno, miren, como pueden ver ahí tiene una hojita muy pequeñita. Entonces se la vamos a quitar. Miren, ya se la quité. Y entonces ahora lo que voy a hacer, también ya le quité el tallito, un poco de tallito, o sea, un poco de palito grueso le quité. Y ahora los voy a poner a hervir. Ahí tengo un sartén ya con agua, los vamos a poner a hervir ahí. Que se cocinen para seguir con el proceso. Aquí tengo un sartén con agua hirviendo. Ahí vamos a poner a cocer nuestros guasoncles bien, miren. Que se cocinen bien. Ahí están. Les vamos a agregar un poquito de sal. Y los vamos a dejar aquí que se cocinen por unos 10 minutos. En 10 minutos están listos. Les retiramos el agua y los ponemos a escurrir. Han pasado 10 minutos y nuestros guasoncles están listos. Les voy a apagar y los voy a poner a escurrir. Aquí ya tengo los guasoncles en una coladera escurriendo. Miren, vamos a dejar que se enfríen un poco y también que escurran bien para que en el momento que vayamos a freírlos no brinque el aceite. Vamos a dejar que escurran muy bien. Miren, como pueden ver aquí nuestros guasoncles ya se enfriaron y ya están bien escurriditos. O sea, ya les escurrió el agua. Ahora sí vamos a rellenarlos. Agarramos los guasoncles. Los emparejamos. Así. Miren. Y le agregamos ahí su pedazo de queso. Miren. Pueden usar queso añejo, queso mozzarella. A mí me encantan con este queso. Añejo. O sea, salen bien riquísimos. Doblamos. Miren. Tapamos bien. Amarramos. Apachurramos. Miren. O sea, hacemos que amarre aquí, que pegue el guasoncle del queso para que en el momento que los estemos friendo, el quesito no se les salga. Entonces, le apachurramos un poco así, miren. Y terminamos también de sacarle el agüita que tienen ahí. Miren. Y así tienen que quedar. Y ahora sí los vamos poniendo aquí. Y ahí seguimos con los demás. Ahí ya rellenamos tres guasoncles. Miren, nos queda el último. Ahí tiene el quesito. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí vamos a empezar a freírlos. Vamos a ponerlos un ladito aquí. Mientras vamos a batir el huevo para capear nuestros guasoncles. Entonces, voy a usar primero la pura clara del huevo. Miren, vamos a batir primero solo la clara del huevo. Muy bien. Yo le agregué cuatro huevos. O sea, como un huevo para cada guasoncle. Ahí está. Ahora sí vamos a batir la clara. Muy bien. Vamos a hacer que suba. Una vez que suba la clara, ya le vamos agregando las guas del huevo. Como ya tuvimos la clara del huevo, ahora le vamos agregando las guas del huevo. Ahí ya tiene las cuatro yemas del huevo. Nuestro huevo está listo. Ahora sí vamos a capear nuestros guasoncles. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Antes de meterlos al huevo, nuestros guasoncles, le vamos a agregar un poquito de harina para que les pegue el huevo. Miren, un poquito de harina para que le pegue bien el huevo a los guasoncles. De ambos lados le agregamos la harina. Volteamos del otro lado y también le agregamos la harina. Miren. Ahí está. Ahora vamos a agregarle también harina de ese lado. Y ahí ya tengo un sartén con suficiente aceite calentando para poner a freír nuestros guasoncles. El aceite está caliente. Es hora de poner nuestros guasoncles ahí. Vamos a meterlos al huevo y del huevo al sartén. Ahí está nuestro primer guasoncle. Ahorita le vamos a ir dando vuelta con el volteador. Y el huevito lo va a ir tapando al guasoncle. O sea, lo vamos a ir enrollando y el guasoncle se va a tapar por completamente con el huevito. Miren. Miren, como pueden ver, ahí ya le vamos dando vuelta al guasoncle y se va cubriendo todo de huevito. Nuestro primer guasoncle está listo, miren. Y así nos vamos a seguir con los cuatro, los tres más y hasta terminar. Miren, mi gente linda, aquí ya terminé de freír los cuatro guasoncles. Ahora vamos a ir con lo de la especie. O sea, la salsita de jitomate que llevan nuestros... Ahora vamos con lo de la especie. Como les había dicho, miren, aquí yo tengo ya el jitomate lavadito en el vaso de la licuadora. Le vamos a agregar un cubito de nosuiza. Permítanme un cubito de nosuiza para que salga bien rica nuestra especie. Y le vamos a agregar un dientito de ajo. Miren, un pedacito de cebolla. Y las hojitas de laurel son para más adelante, más después. Y le voy a agregar una cucharita de sal, sal de grano o sal blanca. Ahí está, listo. Un poquito de agua para moler el jitomate. Y ahora sí, vamos a llevarlo a moler. Aquí ya tengo el tomate, miren, bien molidito. Y una cacerola, le vamos a agregar un poquito de aceite. Vamos a esperar a que se caliente. Y le vamos a agregar ahí el jitomate para que se... El aceite ya calentó. Vamos a agregarle el jitomate. Movemos, probamos de sal. Está bien rica, bien rica nuestra especie. Ahí le voy a agregar unas rajitas de chile para que le dé sabor. Si a usted no le gusta el picante, no le agregue el chile. Solamente las hojitas de laurel, miren. Le voy a agregar tres hojitas de laurel. Y ahora sí, tapamos y dejamos aquí que se sazone bien nuestra especie. Una vez esté bien sazonada, le agregamos ahí los guasoncles. Como pueden ver, nuestra especie está bien sazonadita. Vamos a agregarle ahí los guasoncles. Vamos a dejar los guasoncles ahí que se sazonen unos 10 minutos junto con la especie, la salsita de tomate. Los vamos a voltear del otro lado. También miren así. Una vez estén aquí por 10 minutos, los apagamos. Han pasado 10 minutos, nuestros guasoncles están listos para servir. Miren qué ricos quedaron, huelen delicioso. Aquí ya serví nuestro guasoncle. Miren mi gente linda, quedaron súper ricos. Algo económico, muy rico, delicioso y aparte saludable. Ya que, pues es verdurita y el quesito adentro. Eso era todo por hoy mi gente linda. Muchas gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal de YouTube. Muchas gracias a las personas que comparten mis recetas en Facebook. Y también a las personas que miran mis videos. Muchas gracias. Se los agradezco de verdad. Muchas gracias. Eso era todo por hoy. Y las espero en mi próximo video. Muchas gracias y que tengan lindo día. Gracias.